Chinácota se caracteriza por ser uno de los municipios más turísticos de Norte de Santander. Una de estas atracciones es por supuesto la iglesia representativa y otra de ellas pues son las comidas y los postres. Precisamente las fresas con crema son las más tradicionales aquí en este municipio. Precisamente nos encontramos con un comerciante de fresas con crema que nos va a contar aproximadamente cuántas fresas con crema se vende usted en el día. Bueno, depende de la temporada y depende de los días de la semana. El fuerte aquí generalmente en tiempo digamos ordinario es el domingo, entonces el domingo puedo yo vender unas 300 o 400 fresas. Bueno, ¿cuál es el toque especial que ustedes le ponen a estas fresas con crema? El toque especial, aparte del amor que se hace, la sanidad, pues se ha intentado buscar la mejor calidad y pues los mismos clientes son los que dicen las mejores son las que están ofreciendo a ustedes. Bueno, por último cuéntenos una historia tradicional que se haya presentado con estas fresas con crema. Historias hay muchas, por ejemplo, bueno, se me viene una muchacha que enamoró a su novio y el que luego fue su esposo a punta de fresas. Entonces ella me dio el testimonio y una satisfacción que me provocaba, así como se están haciendo ahorita, grabar el testimonio. Bueno, pues ahora lo estamos haciendo, las fresas con crema son un postre, digámoslo, el postre del amor, porque inclusive a los que ya están casados les consolía su relación de pareja. Pues bien, muchísimas gracias. Como vemos, el postre del amor aquí en el municipio de Chinacota, así que invitamos a todos los norte santanderenos para que visiten este municipio.